hola hola muy buenas tardes amigos nuevamente saludándoles acá desde este lindo y bello canal de así es guatemala presentándoles acá a pablo gómez y a su esposa marisela buenas noches qué te cuentas de bueno aquí iniciando poniendo los tomatillos y las cosas que vamos a ocupar para el pepian bueno antes de continuar queremos decirles de que vamos a preparar o más bien dicho va a preparar mi esposa cada una comida muy conocida en guatemala con el nombre de pepian pepian hay dos tipos de pepianes para ser específicos acá en guatemala en el área de chela en el área de chela lo que hacen es un pepian sin que sin verduras verdad y hay otra clase de pepian con verduras el cual es el que vamos a hacer nosotros acá el que es sin verduras lo preparan en chela en quetzaltenango pero nosotros normalmente acostumbramos a hacer este tipo de pepian acá en fiestas cumpleaños más en bodas de latos ajá en bodas en cumpleaños y cuando uno verdad tiene ganas también así como ahorita nosotros bueno antes de continuar queremos decirles que el pepian acá tú vas a preparar cuántas libras de carne 4 libras 4 libras de ya sea costilla de res nunca de res o pura posta verdad pero en esta ocasión nosotros lo vamos a hacer de de nuca que es bien gordurito delicioso para esas cuatro libras se le va a agregar cuánto de mil tomate cuéntanos ahí media libra media libra de mil tomate unos cinco tomatillos la mitad de una cebolla porque es asadita un chile dulce ya lo vemos aquí asándose para que esto tenga buen olor cuando lo vamos a estar licuando verdad para las personas que no tienen licuadora hoy en día casi todas tenemos verdad y este el licuado sale bien oloroso ya o sea que todo eso tiene que licuarse y el licuado vieras que qué olor suelta y ese es un negro es chile verdad y eso no lo habían mencionado por si es chile pasa un chile paz también porque ese da otro y aquí tenemos como no queremos que pique mucho el recadito verdad este es el chile guapo que le decimos nosotros aquí en lo que hacemos nosotros para que se sienta picante pues le agregamos un poquito de chile extra vamos a nosotros los adultos verdad porque los niños no podrían comer porque estaría muy picante pero bueno continuamos acá entonces para que vean acá tenemos las verduras o los como le llamaríamos a decir las verduras o ingredientes que va a llevar como el pepiam verdad no es todo asado todo asado cuando hacemos un guisado verdad a veces si nosotros queremos lo podemos pasar si no si no queremos lo podemos coser todo esto lo que lleva esto y podemos hacer también nuestros guisados verdad pero no sale tan igual que asando ok o sea que después de asado se licúa si va todas aquellas personas que ya tiene que estar cocida la carne a todos ya tiene que estar cocida la carne para que cuando si ocupamos verdura verdad le echamos su verdurita primero y después ya cuando está vemos que la verdura ya va dando punto se deja caer ya el licuado de todos estos ingredientes son como las 6 de la tarde tipo 7 de la noche 8 estaremos cenando jajaja porque tenemos juego aquí tenemos el comalito más grande lo hacemos aquí no porque en estufa también se puede verdad hay un comalito y si es una libra o dos libras de carne es más poquito los ingredientes verdad o sea que esto que estamos viendo acá es capacitado para cuatro libras de carne ahora bien si es dos libras pues obviamente va a ser menos tenemos el ajonjolín que le vamos a agregar también la pepitoria y pepita de ayote la pepita un poquito de cada cosa pepitoria ajonjolín, pepita de ayote y pepita de ayote la pepita de ayote es diferente a la pepitoria o es lo mismo? no, es diferente es diferente porque te das cuenta mira esta la pepitoria ya va peladita en cambio la pepita de ayote va con cascarita pero como ya licuado se pone bien finito la pepitoria es diferente a la pepita de ayote entonces continúa el proceso de duramiento muchas personas verdad que eh porque te das cuenta que ahora de todo hay hay cajitas de pepia, de hilachas, de guisado cajitas ya preparadas solo para hacerlos ya tener cocidos el pollo, carne y uno ya los guisales pero no están igual, no sale igual pero así como ahorita en esta ocasión va a llevar de ese condimento o ya no? no, no porque ya va todo aquí bueno entonces amigos de así es guatemala que nos van a ver en México, Centroamérica, Suramérica y por qué no decirlo hasta Canadá queremos decirles que así es como se prepara aquí en Guatemala un pepian por supuesto yo siempre digo que muchos lo hacen de otra forma pero igual va lo que se requiere es disfrutar de un delicioso sabor en las comidas verdad así es de que no dejen de ver este video veanlo desde el principio hasta el final ya que para los que tienen alguna duda y quizás no lo han hecho pues podrán decir ahora si puedo hacerlo después de ver de haber visto el video que Pablo y Marisela nos han grabado acá en esta humilde cocina una cocinita humilde pero aquí se preparan los más ricos y deliciosos alimentos al estilo 100% guatemalteco verdad así es también queremos decirles que David bueno no está en esta ocasión debido a que fue a ensayar con los muchachos en la iglesia entonces no pudo estar grabándonos pero acá estoy yo para ayudar verdad entonces acá vamos a ver cómo se mira esto de crujiente y delicioso aquí un pedazo de comal ya que un perrito se encaramó y nos quebró el comal de todo acá vemos como los tomatillos ya se están cocinando el bien de Shela también es el que lleva casi todo esto pero ellos no ocupan verduras verdad algún comentario que estaba viendo ahí que dicen que por qué le echamos verduras aquí en este lugar siempre lo preparamos así verdad y siempre nos queda delicioso verdad aunque el de ellos es morenito los condimentos ya en la comida verdad y salen bien deliciosos no te acuerdas que cuando te traje un poquito y me preguntaste es que en una boda fue verdad en una boda en una boda en una boda vinieron familiares de Shela y lo hicieron en la boda ajá y yo te traje estaba bien sabroso estaba bien sabroso también únicamente verdad que ellos no ocupan verduras solo el arroz y el recadito y la carne mira por acá vamos a enfocar un hermoso gallo que anda por acá cantando que ya quiere dormirse miren como se mira esta belleza de gallo te puedes imaginar una pierna de esas en el plato en pepian se puede hacer también verdad si todo lo que uno quiera en pepian en pepian entonces vamos a tener que comer ese gallo vas a dejar sin esposo a las gallinas a veces no hay que tener la lastima hay que comer porque sabes cuando viene la peste pues los mas galanes como ese gallo que enfoque ahorita se van primero y y uno a veces esta ay dios quisiera comerme una gallina pero me da la lastima tan poniendo así te decías así me decías anteriormente y el gallo te decía no dejemos vamos a ver y así aquí van los leñitos en ese o mas otro aquí va otro leñito para seguir cocinando esta deliciosa cena que tal ah pues continuamos acá viendo esta en la mi preparación acá miren como va quedando estas verduritas los mil tomates ahí están también dorándose tiene que tener cuidado así no se queman si lo tiene que estar viendo uno porque si uno se va a hacer otras cosas y lo dejan aquí cuando uno regresa ya está bien es cierto tiene que estar pendiente así es de que en breves momentos en breve esto estará soltando un olorazo porque así es huele a rico huele a comida jajaja y ese olor que suelta también se siente cuando hacen tamales porque llevan chiles si casi todos estos condimentos todo lo lleva el tamal y por cierto ya se acerca todo esto va cocido muchas personas se acostumbran a hacerlo y al otro es cocerlo fíjate que yo creo que el gallo aquí se duerme porque mira ahí lo vamos a ver ahí se duerme si pues con razón nosotros le estamos invadiendo el espacio así es Guatemala miren que lindos y enormes animales que nos comemos acá nosotros jajaja es bonito tener en casa sus animalitos porque cuando uno quiere comer un supollo o una gallina ahí como verdad si porque el que no siembra no cosecha y el tener animalitos así es como estar sembrando hay que cuidarlo tener el cuidado cuando están chiquitos ajá continuamos acá entonces amigos de todos lados que van a ver este video acá continuamos con la preparación de los condimentos que va a llevar un delicioso pepian bueno la carne ya la tenemos cocinada verdad si ya esta cocida porque la carne hay que cocinarla primero verdad cuanto tiempo lleva bastante verdad lleva algo de tiempo hay que cocinar porque con fuego cuesta mas porque como la carne para estas comidas es algo durita y hay que cocerla con tiempo y después dorar estos estos condimentos estos ingredientes y tenemos que cocinar la verdura todavía la carne ya esta pero la verdura la verdura que le vamos a echar y los secotillos porque el pepian lleva la verdura estos condimentos y cilantro o lleva cilantro también si mira que delicioso sale con cilantro bueno entonces amigos creo que que tal si repites una vez mas los ingredientes que llevan o lo que tienes ahí en el comal así todos juntos para que chile dulce tomatillo mil tomate cebollita y chile guac y chile pasa y tambien tenemos pepitoria ajonjolí y pepita de ayote esos son los ingredientes que hay que dorar la carne como dijimos ya esta lista ya esta preparada ya solo con su salita para que cuando ya todo esto vaya se le echa todo lo que uno quiera echarle su sabor su consomé su sazonador nosotros siempre ocupamos la palabra saborín porque estamos acostumbrados que aqui en guatemala ahora si lo llamamos pero la mera realidad es sazonador si es cierto mucho lo que pasa se estaba comentando que eso iba a aclararlo que nosotros siempre decimos saborín pero es sazonador la verdad que si nosotros buscamos un sazonador un sobrecito nos dan aqui en la tienda bueno amigos entonces nos vamos a quedar hasta aca en lo que es o lo que fue la dorada la dorada digamolo asi de los de los condimentos de los ingredientes que va a llevar este pepian acompañenos en el siguiente video ya estaremos presentándoles donde ya en si se esta preparando casi por terminado el pepian asi de que no dejen de vernos y continuamos en el siguiente video hasta pronto chau